A la mañana siguiente, cuando Tomás llegó al depósito, tuvo una idea. Si uso mis viejos furgones para llevar el carbón, mis furgones nuevos se mantendrán limpios y relucientes. ¡Eso es! Tomás retrocedió en busca de sus viejos furgones. ¡Vamos! ¡Vamos! Recogió el carbón de la planta de carbón. Y cruzó el campo a toda velocidad. Puedo ensuciar estos furgones y llegar a tiempo al puerto. El inspector gordo dirá que soy una locomotora realmente útil. Y empezaron los problemas. El enganche oxidado se rompió. Los furgones de Tomás rodaron solos por las vías. ¡Santos carbones! ¡El enganche se rompió! ¡Debo detenerme! Tomás frenó, pero se detuvo demasiado rápido. Los furgones chocaron con la parte de atrás de Tomás y el carbón se desparramó por toda la vía. Tomás estaba varado. ¡Oh, no! ¡Oh! ¿Qué dirá el inspector gordo ahora? ¡Oh! 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 Gracias.